No necesito ser el mejor detective del mundo para darme cuenta de que tú tuviste que ver en todas esas muertes, Damien. Estoy aquí para ponerte fin. Ahora. Tus principios han fallado, padre. La escoria y las animañas deben ser exterminadas y nadie puede detenerme ahora. Puede haber sido mi imprudencia la que causó la muerte de Dick Grayson, pero fueron tus principios los que nos llevaron ahí, a los muelles en primer lugar. ¿Cómo te atreves? Dick conocía los riesgos. Y terminaré con esto. ¡Ahora mismo! Cuando murió Dick fue tan duro para mí como lo fue para ti, Damien. Debería haber estado allí. Cuando escuché que los criminales estaban siendo asesinados, ejecutados, solo conocí a una persona capaz de llevar eso a cabo. Y voy a asegurarme de que no suceda de nuevo. ¿Qué no lees los periódicos en el lugar para ancianos? El índice de crímenes en Gotham está cayendo. Tienes que darme algo de crédito por eso, viejo. Además de ser capaz de patearte el trasero. Quédate quieto. No sentirás nada. Suficiente. Siempre tuviste que aprender las cosas de la manera difícil, Damien. Debiste aprender eso de tu madre. No te dejaré cometer otro asesinato. No te aprobaré como el próximo Batman. Ya no eres heredero de ese linaje. Solo has traído vergüenza y asco a... Estoy en shock. ¿Qué acabo de hacer? Solamente me faltaron unos centímetros para darle la arteria principal. Yo... yo no quise Pennyworth. Déjame ayudar. Nada de lo que yo diga. Va a cambiar lo que hice. Pennyworth simplemente me ordena que salga de ahí. Y lo hago más por vergüenza que provvediencia. ¿Qué fue lo que hice? Casi maté a mi propio padre, a mi mentor. Y soy el responsable de la muerte de la muerte de Batman. Soy el responsable de haber destruido el linaje de Batman, padre. Hay maneras de hacer enmiendas, hijo. De expiar tu culpa, tu pecado. Trae paz a la gente de Gotham. Protégelos. Adopta el camino de Batman. El camino correcto e indulgente. Trae paz a la gente. Con eso podrá librarse tu alma. Hoy los supuestos héroes han adoptado una lógica fría y cruel. Para ellos, la muerte es una herramienta permisible para dar lucha contra el mal. Pero ese no es el principio de Batman. La ley debe decidir el destino del acusado. Comprendo, padre. Pero cuando el criminal ya no existe, su propósito se acaba. Ese es mi principio. Recibirán el perdón de tu padre y aplacarás tu culpa por Batman solo si encuentras el perdón en tu propio corazón. De otra manera, siempre volverás a un tormento sin fin. Aprende de tu padre. Entonces serás admirado por tu prójimo. Con tus habilidades incluso podrás superar la reputación de tu padre. Podrías convertirte en un luchador contra el crimen más grandioso que el mismo Batman. Solo entonces podrás convertirte realmente en él. Buena suerte, mi joven amigo. Se supone que el ajedrez es un juego de diversión y manejamiento mental. Hasta que pierdes. No podía creer lo bueno que era mi oponente. Hemos estado jugando durante varios años y solo lo he vencido algunas veces. Probablemente era un supergenio o algo así, pero no tenía idea de quién era o de dónde era. Había revisado cada base de datos de la policía y de internet disponibles. El ajedrez consume el tiempo cuando estás esperando que la otra computadora busque a los criminales. Y no tiene que pasar mucho tiempo para que eso suceda. Por fin te tengo, payaso. Algunas veces las cosas suceden. Ha sido así toda mi vida. Nunca sabías cuándo, dónde o por qué, pero había momentos cuando un cierto algo te atrapaba. Culpa, furia, celos, lo que fuera. Un presentimiento. Bien, en el centro de mi estómago. No puedo dejar ignorar esto. Culpa, vergüenza, puesta allí por... por el cura. Supongo que se llamaba tener un momento de claridad. Tengo que hacer lo que se tiene que hacer. Jamás pensé que este día llegaría, porque realmente no quería que llegara. Pero ahora tengo un propósito y debo cumplir con él. Por mí y por mi padre. 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 Lo siento mucho. Sé que no he sido perfecto. Pero tratar de vivir a la altura del mayor luchador contra el crimen que el mundo ha conocido no es fácil. Lo que te hice a ti, a Dick, me ha causado tanto dolor. Que cada vez que respiro siento que un pedazo de mi alma sale de mi cuerpo. Pero cambiaré. Seré diferente y ahora, más que nunca, haré que te enorgullezcas de mí. Sé que tenías grandes expectativas conmigo. Que todavía debo alcanzar. No defraudaré a ninguno de los dos. Como el próximo Batman. Te lo juro. Las historias que Bruce y Vic me contaban acerca de este lugar solían mantenerme despierto en la noche. Solo puedo imaginar el horror de ser encarcelado aquí. Era el mejor hospital psiquiátrico. El asilo Arkham. Además de vagabundos y ocupantes ilegales, los sorundos de la vigilancia han detectado que alguien adentro que podría ser el Joker. Si fuera él, ¿por qué vendría aquí? Sus recuerdos en este lugar serían peor que las historias que escuché. Así que, ¿por qué regresaría? La celda de Mr. Freeze. Todo a expensa de los contribuyentes. Un desperdicio, especialmente desde que no necesitaba a la celda por mucho tiempo. Lo mismo para Killer Croc. Gentleman Ghost. Era uno de los ocupantes originales. Podría haber estado ahí todo el tiempo y nunca lo habría sabido. La celda de Joker estaba bien acolchonada, pero apestaba hasta el último cielo. Como una caja de arena que nunca fue limpiada. No. Es Pig. Esto es lo que estuvimos esperando toda su vida, mis chiquillos. Ya no tendrán que escuchar a sus mamis y papis nunca más. De hecho, ustedes serán capaces de decirles lo que deben hacer. Y escuchar. O si no, les arrancarán la cabeza. Con nuestro ejército de muñetrones, nadie en todo el mundo nos diría qué hacer. Ahora, ¿quién sigue? ¿Batman? Pensamos que estabas muerto. Lindo abrigo. ¿Qué tipo de persona comete crímenes contra la humanidad de esta magnitud? Con niños involucrados. Voy a sacrificarte ahora mismo, Pig. No. Yo voy a ponerte en un tiempo fuera. ¡Atrápenlo! Tengo que tener cuidado con estos niños. Aunque pueden seguir siendo parcialmente humanos, su piel ha sido transformada a un polímero endurecido, con una fuerza multiplicada veinte veces. Había muchos de ellos. Y eran unos pequeños mocosos resistentes. ¡Levántenlo! Veamos si el murciélago... ¡Puede volar! Durante la caída, me sigo preguntando. ¿Cómo mi padre pudo soportar esto tantos años? ¿Cómo si no hubiera seguido los códigos de mi padre? Me aterra a pensar que hubiera sido capaz de matar a esos niños. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y, si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.